muy buen amigo game en el juego alien shooter 2 de legend y vamos a continuar la partida ya habíamos explicado cómo podemos subir los niveles de nuestro personaje para poder acceder a zona un poquito más setada y estaba a la espera de tener un nivel más adecuado para poder entrar a esta misión bueno esta misión dice yo tengo el radiograma de baker no sé a qué se refiere cuando el radiograma este está saliendo están saliendo monstruos y están destrozando la base o algo así vale por ahí no sé exactamente lo que pone bueno las señales están llegando desde muchas ciudades nosotros estamos tratando nosotros atacaremos primero bueno simplemente nosotros ajustamos temporal el campamento temporalmente aquí y esperaremos las fuerzas de las fuerzas principales o las fuerzas y las fuerzas principales más o menos sería otro no hay otro no forma de traducir esto pero bueno así está bien por favor asegúrate de asegurar las áreas cercanas mientras los soldados están ajustando o conectando las defensas vale o no sé si sería conectando misión 37 que creo que falle la última vez limpia en la zona o la tierra ahora sí más o menos venga la zona por decirlo de alguna manera aunque no es zona pero bueno limpia la limpia de enemigos bien te dice completa la misión rompe 10 crees que era crees y hace lo que es crees cajas vale no ponen box pero crees por lo visto es caja también no usé el kit no usar el kit me fue muy bien bueno rompemos esto y vamos a ver cómo desetaditos estamos mierda 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 como el s que me ha puesto eso tío mierda ese era duro joder hay como era la tecla eso que no me acordaba tío Joder, está haciendo daño, ¿eh? Mierda. Y yo no me acuerdo cómo era, cómo era, cómo recargaba... Cómo recargaba eso, tío. Ahora. Aquí hay otro. Vale. A ver si se me va recargando un poquito lo que es el tema de... De la energía, porque es que está tiesa, mojamos. Venga, a ver si podemos matarlo a la distancia y no me come así en tanto. Ahora, ahora. Joder, tío. ¿Me ha cambiado de alma o qué? Mierda, ahí hay un zorro agente, tío. Ya la hemos cagado. Hemos entrado y no hemos durado ni un minuto y pico, tío. Y eso que tengo bien setadito el personaje y todo el tema, pero... Es que no me acordaba ni de las teclas, ni me acordaba de nada. Estoy un desastre, tío. Ocho mil me va a costar la gracia. Ocho mil, tío. Ocho mil. Bueno, tenemos esta arma nueva, que también la podemos utilizar. Que yo he sido un poquito ahí cangrena y no la he utilizado, pero bueno. Vamos a utilizar todo lo que tengo aquí yo guardadillo. Para no tener que gastarme dinero en tontería. Y vamos a mirar en un momentito cómo se curaba, tío. Que no me acuerdo. No sé si era la E, la R o cómo les iba eso. Es la E, dice. La E. Bueno, pues si es la E, pues vamos a intentarlo otra vez. Ya digo que cuando te llevas un tiempo sin... Sin jugar un juego, te pasa. Venga. Voy a salirme de aquí rápido y voy a ponerme el arma fuerte. Bien, bien, bien. Creo que he hecho bien poniéndome ese arma, tío. Bien, he hecho muy bien poniéndome ese arma. Perfecto. Este arma es la que necesitaba, creo yo. Creo que me hacía falta un arma en condiciones. No sé cómo será el mapa, pero... Intentaremos... Ay. Mierda. No sé si... Es que se recarga, pero tarda mucho, tío. A ver. Tarda muchísimo. Voy a coger una. Venga, perfecto. Es un arma bastante lenta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que es buenísima, tío. Porque quita un montón, hace un montón de daño. Cuidado con las espinas. No vaya a hacer que ahora que estamos mejor... La caguemos. Mira, aquí hay dinero por todos lados. Y yo, esta zona es prácticamente clava la otra, ¿no? Precisamente a la del coche. Sigue habiendo monstruos. Cuidado, cuidado. No necesitéis aún. Vale. Pues entonces nos tenemos que dar la vuelta y ir por el otro lado. Bueno, yo quería vaciar toda esta zona para que no me atacasen por la espalda, tío. Porque era una locura ya. A ver. La segunda... La segunda... Cuidado, cuidado. Vale. Estoy dando a recargar. Ahí. Vale. Segunda... El arma es buena. Ahí. Este arma es genial, tío. Este arma... Es que creo que son dos buenas combinaciones. Es que es así. El tema es la combinación. Un arma muy potente como esta. Y la otra. Ahora, de todas maneras, intentaré procurar... Enseñar la... La otra, por si acaso. ¿Esto qué es? ¿Poner aquí algo? No. Mierda con los pinchitos. Eso es... Las narices. Venga. Estoy ahí. El recargar tarda un poquillo. Eso sí, ¿verdad? Pero... Para esto es muy apañar. Cuidado con los puntos. Eso es bastante. El equipo de cobertura... Se encargará de restos. O regresa. O algo así. Bueno, aquí me está diciendo que ya puedo hacer lo que me da la gana. Pero bueno. Genial. Entre el daño que hace mi secundario. Y aparte lo que... El daño que hace esta arma nueva. Esta arma nueva es lentísima. Pero para esto, que no aparecen así en manada. Que lo que aparecen es como un grupo. Viene muy bien porque... Simplemente tengo que ajustar el punto donde dispara y poco más. Y muchas vueltas de hojas. ¡Uh! ¡Uh! ¿Esto qué? ¡Ostras! Con los temas de... Con el tema ese. Por cierto, ¿para dónde tengo que ir, tío? Porque no tengo muy claro. Míralo, ahí está. Vale, 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 vale. Ah, pues vamos a entrar. Aunque he visto ahí dinero. Pero bueno. Mira. Rompe 10 cajas y no usa el kit. Es verdad, no he usado el kit, tío. Una vez que ya he utilizado ese arma, me ha ido de muerte. Es un lugar tan agradable. ¡Uh! Si no fuera por los monstruos... Venga. Vamos a vender lo que tengamos. No será poco. Vamos a ver si, por ejemplo, este 37, muy poco nos sirve. Este... Energía 9. Energía tiene un montón de energía. Pero el libeli no es una cosa que yo suelo... Lo utilicé durante mucho tiempo. Pero no es una cosa que utilizo ahora. Incrementa el número de vulnerabilidad. Puedes revivir, tío. Es que no lo sé. Es que no lo sé. Yo esto de los casarritos estos... Como que los guardo y después ya los voy... Le voy dando utilidad. Pero no sé si tendré espacio suficiente para guardar. A ver. Vamos a poner este aquí. Y este. Ahí. Esto como he gastado alguno... Pues lo voy guardando. Ahí. Simplemente. Lo que me interesa lo guardo y lo que no lo... Lo quito del medio. Es que es tan simple como eso. Tan simple. Aquí pongo uno. Ahí. Listo. Y todo esto ya lo guardo. Lo que no sé porque esto es separado, tío. Ah, bueno. Por lo de cinco, ¿no? Ya, ya. Esto es salud 6. Y... Armas largas. Ta, ta, ta. Bueno. Muy bien. Por lo demás. Yo creo que ya... Esto es vender lo que no me interese. En un momento dado había algo que se pudiese vender. Porque aquí lo que veo yo... No tiene colores que me gusten. No. No. Bueno. Sí, hay una cosita que es que tengo que venderla porque tengo demasiada. Es esta. Vendas. Las vendo y ya está. Y como no hay granadas, pues ya con eso estaría las ventas. Ahora vamos a separar el material. Primero reparamos. Siempre reparamos porque si no se me olvida. Uf, qué dinero me he gastado en este nivel. Qué burrada. 9.000. Es una burrada. Y ahora en componentes, pues descomponemos. Y creo que esta vez a lo mejor con un poquito de suerte podíamos llegar a conseguir que nos saltase lo... Venga. Casi, casi estamos ya ahí, ¿eh? Uy. Me he quedado a nada. A 440, tío. Qué pena. La leche que me trajo. No hay ningún arma que no me sirva que pueda yo descomponer. La leche que me trajo, tío. Qué coraje me ha dado. Pero, ¿qué coraje que me ha dado? Da igual. Lo mismo da. Tampoco es para tanto. Bueno, pues vamos a ver. Punto, 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 punto. Aquí. Este personaje. Y dice... Aquí nosotros nos encontramos de nuevo. Antes de que las fuerzas principales llegasen. Antes de que las fuerzas... Antes de que las fuerzas principales llegaran. O llegasen. O como quiera que se ponga... Que ser verbo ahí. Yo estoy a cargo de la seguridad alrededor de aquí. Bueno, de la seguridad de ahí. Ahora ayuda a mis chicos a defender el perímetro. Creo que esta es de la fácil. Creo yo que sí. Nivel 38. Misión 38. Y provee de soporte de fuego. Muy bien. Pues completa misión. Carga de barriles. 10 barrilitos. Y 10 cajitas. Bueno. Creo que es de las que nos ponen en el centro. Eso iba a decir. Nos ponen en el centro. 10 barrilitos. Bien. Muy bien. A ver si podemos pillar esto. No puedo pillar esto. Ahora. A la F. Tenía que darle a la F, tío. Lo que son las cosas. Mierda. Que le he dado a... A la ruedecita. Tengo que hacer el disparo cortito, ¿no? Vale. El disparo más cortito. Creo que ya me he cargado todos los barriles. Todas las cajitas, ¿no? ¿Me equivoco? ¿No me equivoco? Creo que no. Otra vez le estoy dando ya arriba. Es que, claro. Es que es harta. Daros cuenta que al apretar hace como un saltito hacia arriba. Más lentito, ¿eh? ¿Vienen? ¿Vienen? ¿Venís más? Si venís, venís con la cara destapada. No puedo ayudar aquí. Tienes que matarlo, ¿eh? Bueno. Pues... Es súper fácil. Ya decía yo que este nivel... Estar como está planteado es muy fácil, ¿vale? Vale. Vale. Bueno. Espero que nosotros tengamos bastante munición. Si ellos se mantienen atacando como estos y lo dejan en punto suspensivo, ¿vale? Bien. Vamos a ver. ¿Hay algún arma que valga la pena vender? Lo dudo, pero bueno. Aquí esto tengo que venderlo porque no le doy ahora mismo uso. Vender. Esto también podría venderlo. Y las dos armas estas, pues, al descomponerla, me imagino que me subirá un nivelito. Un nubelito, iba a decir. Un nubelito. Bueno, esto no me habrá hecho daño porque como estaba dentro de la plataforma esa no me va a hacer repararlo. Y en los componentes ya digo que esto, al descomponerlo, ya iba a saltar, claro. Y es que nada más que me quedaba un arma de la vez anterior. Y aquí mismo, también, que se me ha olvidado, me voy a componente. No, perdón. Me voy a modificación. Y tengo que elegir algo que sea coherente. Vale. Esto genera un flujo divergente. Este que dice que mejora el enfoque del daño. Pues no tengo ni idea, tío. Es que este lo tengo muy bajo. Lo voy a subir un poquito. Aunque es que el enfoque de daño que hace no es muy grande. Pero bueno. De todas maneras, hay que tengo que ir subiéndolos todos. Lo subo a dos al segundo y ya está. Y poco más. Ya tenemos subida esa. Bueno, pues ya con esto, ya estaría hecho esos dos niveles. Ya sabéis, dejad vuestro like, comentad, compartid por redes sociales. Si no estáis suscritos, suscribiros y activad la campanita. Recordad que tengo mi canal de Twitch. Tweet.tv barralibai. Y que además os podéis apuntar tanto al canal como al grupo de Telegram para el tema de juegos gratuitos, luteos y cositas así. Venga, hasta ahora. Chau. 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 ¡Gracias!